Rojo María Jesús Tapia, 23 años, bailarina, negra murguera Son la murga que nace en la entraña del malón De la raza que destila este sudor Con un ojo emparchado y un cacho de corazón Cuando se pone pura grasa la pasión Murga murguera, aguas de zanja, piel de vereda Llévame con vos Al suburbio mundano que no tiene escalafón Donde pintan buenos malos, qué sé yo La tristeza es un vaso que también se defondó Ese día que alto un tú la gambetió Murga murguera, aguas de zanja, piel de vereda Llévame con vos Murga murguera, bajo tu cielo estrellado Se agita la velera, llévame con vos A tocar hasta que sangre en las manos A tocar hasta que sangre en las manos A tocar hasta que... Y culpa la borrachera de haberse olvidado a la negra en un bar.